Música José María Cázares agregó que la Secretaría de Educación del Estado ocupa el segundo lugar con mayor número de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo atrás de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En este momento se encuentra en segundo lugar. El año pasado fue el primer lugar, ahora está la Procuraduría General de Justicia en el Estado como primer lugar. El Ombudsman Michoacano explicó en qué consisten las quejas en contra de las dependencias de impartición y procuración de justicia. Respecto al educativo, ya lo mencionó, respecto a la seguridad pública y a la procuración de justicia, pues cateos y visitas domiciliarias ilegales, abusos de autoridad, maltrato e incluso tenemos documentadas dos de tortura que lamentamos mucho. Detalló algunas de las otras dependencias de las que han recibido quejas. Está muy parejo la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. José María Cázares detalló que en lo que va del año se han captado 19 quejas para la C, 10 por ineficiente prestación del servicio público, 3 por maltrato físico y psicológico al alumno, 2 por negativa al derecho a la educación, 1 por hostigamiento, 1 por abuso de autoridad, 1 por discriminación y 1 por violación a los derechos del menor. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.